Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rommel y esta vez te enseñaré cómo comprar un iPhone 12 desde la página de Apple y que llegue a tu país. Muchos desean tener el iPhone 12 y es que Apple lanzó hace poquito nomás su más reciente celular al mercado luego de una preventa que tuvo miles de fans aguardando por tener uno. Sin embargo las personas que viven en el extranjero también pueden obtener el dispositivo de la manzana y recibirlo en la puerta de su casa. Si eres de Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, México, España, Uruguay y entre otros y vas a comprar un iPhone 12 en los Estados Unidos que te podría salir un poquito más barato pues aquí te diré cómo hacerlo. Lo primero que debes hacer es ingresar a la cuenta de Apple, apple.com Una vez ahí dentro anda la pestaña que dice iPhone y selecciona el modelo. En este caso yo he elegido un iPhone 12 Pro Tras ello deberás elegir no solamente el monto que vas a pagar dependiendo del modelo y el color que deseas He elegido el modelo del iPhone 12 Pro y además en su color azul, ojalá haya Posteriormente no debes indicar el nombre de la operadora por lo que le darás clic a SIM Free Activate with any carrier later. Cuando lo hayas hecho, selecciona el almacenamiento que deseas 128 GB, 256 GB o 512 GB. Yo he elegido la versión más económica, la de 128 GB. En la pregunta Do you have a smartphone to trading with Apple? Pongle no. Luego haz clic en pagar en un solo modo y monto Finalmente en Add Pag o añadir a carrito. Posteriormente dale en Review Pag y en Check Out. Tras ello deberás ingresar tu nombre de usuario O crear una. Yo ya tenía mi nombre de usuario y voy a usar ese. Pero si deseas crear una, puedes hacerlo con el correo y el nombre que desees Tras ello deberás ingresar, como ya había mencionado, tu nombre y aparecerá en la opción de poder comprar el iPhone 12 Elige la opción de I like to deliver porque no estamos presencialmente y no podemos recogerlo en una tienda física Y coloca el zip code o el código zip donde vas a recibir el producto. De preferencia en uno de los Estados Unidos En este caso yo que vivo en Perú he usado una compañía que por lo general trae los productos de Estados Unidos No voy a mencionar cual, pero existen miles en todo el mundo que te permiten realizar este intercambio Que los viajeros prácticamente traen los productos aquí a Perú y luego te lo despachan a tu domicilio Es una buena opción y también te puedes ahorrar varios dólares de más Sabiendo que, por así decirlo, en tu país el iPhone 12 Pro o el que está por llegar Puedes sobrepasar incluso el costo de los Estados Unidos y eso podría generarte incluso hasta el doble pago del mismo Dale en envío gratis y anda método de pago Si quieres recibirlo rápido puedes utilizar el método de pago mediante el uso del calendario Que también está habilitado en algunos casos Y puedes recibirlo en menos de 24 horas en la dirección en donde tú has mencionado o lo que has puesto Introduce todos los datos de envío en los Estados Unidos Y en la página siguiente deberás pagar con tarjeta de crédito o de débito Esa es una buena opción Recuerda que tu tarjeta de débito siempre debe de estar habilitada para compras en los Estados Unidos Si no la está, llama a tu banco y en menos de un minuto te lo hacen Cuando finalices, simplemente se te hará todos los detalles que has hecho y dale confirmar Te llegará un correo de confirmación de tu compra Y asimismo el tracking Para que tú mismo puedas seguir el Cómo va el despacho de tu iPhone Finalmente verás el seguimiento del producto Y en ese momento deberás contactarlo con la persona que recibe el envío Si te gustó este tutorial para comprar un iPhone 12 Pro Dale manito arriba Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides seguir mi canal de YouTube Y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima